Un amor que no existe, me sonríe por dentro Un amor que sí existe, está fuera de foco Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré, te amaré Se va, se va, la murga Tambor, tambor, quiere decir adiós Que se va, se va, la murga Tambor, tambor, quiere decir adiós Quiere decir adiós, quiere decir adiós Un amor que no existe, me sonríe por dentro Un amor que sí existe, está fuera de foco Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré Te amaré Se va, se va, la murga Tambor, 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 quiere decir adiós Que se va, se va, la murga Tambor, tambor, quiere decir adiós Quiere decir adiós, quiere decir adiós, quiere decir adiós Quiere decir adiós Quiere decir adiós Gracias.